La ética de la autenticidad por Charles Taylor 12.8. Lenguajes más sutiles Junto al ideal se hace notar la falta de una distinción muy importante en este debate polarizado, que es esencial para la comprensión de la cultura moderna. En cierto sentido, esta cultura ha visto un movimiento polimorfo que podría llamarse de subjetivación, es decir, las cosas se centran cada vez más en el sujeto y lo hacen de innumerables maneras. Aquellas cosas que en otro tiempo se dirimieron gracias a alguna realidad externa, las leyes tradicionales, pongamos por caso, o la naturaleza, se mencionan ahora como fruto de nuestra elección. Aquellas cuestiones en las que estábamos destinados a aceptar los dictados de la autoridad, hemos de pensarlas hoy en día por nosotros mismos. La libertad moderna y la autonomía nos centran en nosotros mismos, y el ideal de autenticidad exige que descubramos y articulemos nuestra propia identidad. Pero hay dos facetas con importantes diferencias en esta evolución, una referente a la manera y la otra a la materia o contenido de la acción. Podemos ilustrar esto con el ideal de la autenticidad. En uno de sus planos está claramente relacionado con la manera de adherirse a cualquier fin o forma de vida. La autenticidad hace claramente referencia a sí misma. Esta ha de ser mi orientación. Pero eso no significa que en otro plano el contenido deba hacer referencia a sí mismo. Que mis metas tengan que expresar o realizar mis deseos o aspiraciones, por contraposición a algo que figura más allá de los mismos. Puedo encontrar mi realización en Dios o en una causa política o en cuidar de la tierra. Ciertamente, la argumentación anterior sugiere que solo encontraremos completa satisfacción en algo así, lo que tiene un significado independiente de nosotros o de nuestros deseos. Confundir estas dos clases de autorreferencialidad resulta catastrófico. Con ello se cierra la senda que nos queda por recorrer, algo que no puede entrañar un retroceso a la época anterior a la era de la autenticidad. La autorreferenciabilidad, de la manera, es inevitable en nuestra cultura. Confundir las dos supone crear la ilusión de que la autorreferencialidad de la materia es igualmente ineludible. La confusión otorga legitimidad a las peores formas de subjetivismo. El desarrollo del arte moderno nos proporciona un buen ejemplo de cómo estos dos tipos de subjetivación se diferencian de forma crucial y con qué facilidad se confunden. Sin embargo, se confunden. Sin embargo, puesto que el arte es un terreno crucial para el ideal de la autenticidad, tal como ya hemos visto, vale especialmente la pena explorarlo en este contexto. El cambio al que quiero referirme se remonta a finales del siglo XVIII y guarda relación con el desplazamiento de una comprensión del arte como mimesis a otra que acentúa la creación, lo que ya fue objeto de discusión en el capítulo VI. Concierne a lo que podríamos llamar lenguajes del arte, es decir, a los puntos de referencia públicamente disponibles en los que pueden inspirarse, por ejemplo, poetas y pintores. Igual que Shakespeare podía inspirarse en las correspondencias, cuando, para hacernos sentir todo el horror del acto de un regicidio, pongamos por caso, hace que una sirvienta nos informe de los acontecimientos antinaturales que se han evocado a la par que tan terrible acción. La noche en que asesinan a Duncan se muestra desenfrenada y dicen que se han oído lamentos en el aire, extraños chillidos de muerte. El martes anterior, un halcón había sido presa de un búho cazador y los caballos de Duncan habían enloquecido durante la noche, luchando contra la obediencia como si quisieran guerrear contra la humanidad. De forma similar, la pintura podía inspirarse en los temas de pública comprensión de la historia divina y secular, en los acontecimientos y personajes que poseían un significado más intenso, como si dijéramos ya incorporado, como la Virgen y el Niño o el Juramento de los Horacios. Pero durante un par de siglos hasta hoy en día, hemos estado viviendo en un mundo en el que esos puntos de referencia ya no se sostienen ante nosotros. Nadie cree ya en la doctrina de las correspondencias, tal como se aceptaba en el Renacimiento, y ni la historia divina ni la secular poseen una significación generalmente aceptada. No es que no pueda escribirse un poema sobre las correspondencias, pues Baudelaire lo compuso. Es más, es más bien que no puede depender de la simple aceptación de doctrinas que antes eran públicas. El poeta mismo ya no las suscribe en forma canónica. Apunta a algo diferente, a cierta visión personal que trata de triangular mediante esta referencia histórica, el bosque de símbolos que él contempla en el mundo que le rodea. Pero para aprender este bosque, necesitamos comprender no tanto la antigua doctrina pública, de la cual nadie recuerda de todas formas detalle alguno, como, por decirlo de algún modo, la forma en que resuena en la sensibilidad del poeta. Para tomar otro ejemplo, Rilke nos habla de ángeles. Pero sus ángeles no deben entenderse en función del lugar que ocupan en el orden tradicionalmente definido. Por el contrario, hemos de triangular el significado de este término mediante el conjunto de imágenes con que Rilke articula su sentido de las cosas. ¿Quién, si yo gritara mi oría entre los órdenes angélicos? Comienzan las elegías del Duino. El hecho de estar más allá de esos gritos define en parte a esos ángeles. No podemos llegar hasta ellos por medio de un tratado medieval sobre las jerarquías de querubines y serafines, pero hemos de pasar por entre esta articulación de la sensibilidad de Rilke. Podríamos describir el cambio de esta manera. Allí donde el lenguaje poético anterior podía depender de ciertos órdenes de significado públicamente disponibles, hoy ha de consistir en un lenguaje de sensibilidad articulada. Earl Wasserman ha mostrado cómo el declive del viejo orden, con su trasfondo de significados conocidos, hizo necesario el desarrollo de nuevos lenguajes poéticos en el periodo romántico. Pop, por ejemplo, en su Windsor Forest, podía inspirarse en antiquísimas vistas del orden de la naturaleza como una fuente común disponible de imágenes poéticas. Pero Shelley ya no puede echar mano de este recurso. El poeta debe articular su propio mundo de referencias y hacerlas creíbles. Tal como explica Wasserman, hasta finales del siglo XVIII existía suficiente homogeneidad intelectual como para que los hombres compartieran ciertos presupuestos. En grado variable, el hombre aceptaba la interpretación cristiana de la historia, el carácter sacramental de la naturaleza, la gran cadena del ser, la analogía de los diversos planos de la creación, la concepción del hombre como microcosmos. Eran estas sintaxis cósmicas del dominio público, y el poeta podía permitirse pensar en su arte como algo que imitaba a la naturaleza, puesto que esos patrones contenían lo que él entendía por naturaleza. En el siglo XIX, estas imágenes del mundo habían desaparecido ya de la conciencia. El cambio de una concepción mimética a una concepción creativa de la filosofía no constituye simplemente un fenómeno filosófico crítico. Ahora bien, se requería del poeta un acto de formulación adicional. En sí mismo, el poeta moderno debe formular a la vez su propia sintaxis cósmica y configurar la realidad poética autónoma que la sintaxis cósmica permita. La naturaleza, que era otrora anterior al poema y estaba abierta a la imitación, comparte ahora con el poema un origen común en la creatividad del poeta. Los poetas románticos y sus sucesores han de articular una visión original del cosmos. Cuando Woodward y Holderlin describen el mundo natural, que nos rodea en el preludio, el ring y de vuelta al hogar, ya no juegan con una gama de referencias conocidas, como podía ser todavía Pop en Windsor Forest. Los poemas nos hacen conscientes de algo presente en la naturaleza para lo que no tenemos todavía palabras adecuadas. Los poemas encuentran las palabras por nosotros. En este lenguaje más sutil, el término está tomado de Echele. Hay algo que define y crea, a la vez que se manifiesta. Con ello se traspasa una línea divisoria en la historia de la literatura. Algo parecido sucede en la pintura de principios del siglo XIX. Caspar David Friedrich, por ejemplo, se distancia de la iconografía tradicional. Busca en la naturaleza un simbolismo que no se basa en las convenciones aceptadas. Su ambición se cifra en dejar hablar directamente a las formas de la naturaleza, liberando su poder en la obra de arte. En este capítulo, dos, incluye una extraordinaria discusión de las aspiraciones románticas a un simbolismo natural. También Friedrich anda a la búsqueda de un lenguaje más sutil. Trata de decir algo para lo que carece de términos adecuados y cuyo significado ha de buscarse en sus obras más que en un vocabulario de referencias preexistente. Se basa en la sensación de afinidad propia del siglo XVIII tardío entre nuestros sentimientos y las escenas naturales, pero en un intento de articular algo más que una reacción subjetiva. El sentimiento no puede ser nunca contrario a la naturaleza. Está siempre de acuerdo con ella. Rosen y Cerner Rosen y Cerner Sitúan esto en relación con una sentencia de Constable Para mí, la pintura no es más que otra palabra para el sentimiento. Esto representa un cambio cualitativo en los lenguajes artísticos. Es decir, No se trata de una cuestión de fragmentación. No podríamos describirlo diciendo simplemente que los poetas anteriores disponían de un lenguaje comúnmente reconocido y ahora todo el mundo dispone de uno mejor. Parecería como si pudiéramos otorgar a la visión del Rilke con sólo ponernos de acuerdo el mismo estatus del lenguaje público del que disfrutaba la gran cadena del ser. Pero el cambio llega aún más allá. Lo que nunca podría recuperarse es la comprensión de que los ángeles son parte de un orden óntico independiente de los seres humanos, cuyas naturalezas angélicas existen independientemente de la articulación humana y son, por tanto, accesibles mediante lenguajes de descripción, teología, filosofía, que no son en absoluto los de la sensibilidad articulada. Por contraposición, el orden de Rilke sólo puede hacerse nuestro por medio de una nueva ratificación de la sensibilidad del nuevo lector. En estas circunstancias, la idea misma de que un orden tal deba adoptarse con exclusión de todos los demás, una exigencia prácticamente inevitable en el contexto tradicional, deja de tener fuerza alguna. Queda demasiado claro de qué modo otra sensibilidad, otro contexto de imágenes, podría darnos otra aprensión, aún de aquello que pudiéramos considerar, sin embargo, como una visión similar de la realidad. De manera que los ángeles contemporáneos han de estar relacionados con el hombre, podríamos decir que relacionados con el lenguaje de un modo distinto al de sus antecesores. No pueden separarse de un cierto lenguaje de articulación, que constituye, como si dijéramos, su elemento propio. Y este lenguaje se enraiza a su vez en la sensibilidad personal del poeta, y sólo es comprendido por aquellos cuya sensibilidad resuena a semejanza de la del poeta. Quizá puede verse más nítidamente el contraste, si pensamos en cómo podemos apelar a las instituciones personales para cartografiar el dominio público de las referencias. La lingüística puede hacer uso de nuestras intuiciones lingüísticas de gramaticalidad, pero poder disponer de ellas requiere habitualmente un giro reflexivo. Me pregunto a mí mismo, ¿podemos decir, ella no tiene un duro? Y contesto negativamente, pero no hay apelación alguna como para hablar de visión personal. Lo que cartografío es precisamente una parte del trasfondo públicamente disponible, en el que nos apoyamos y con el que contamos mientras nos comunicamos. Por contraposición, lo que Elliot o Pound o Prost me sugieren, posee una imborrable dimensión personal. Siguiendo los términos de la discusión anterior, esto significa que ha tenido lugar una importante subjetivación en el arte posromántico, pero supone claramente una subjetivación de la manera. Concierne al modo en que el poeta tiene acceso a cualquier cosa que nos esté señalando. No se deduce, en modo alguno, que haya de producirse una subjetivación de la materia, es decir, que la poesía posromántica deba ser en cierto sentido exclusivamente una expresión del yo. Es este un punto de vista común al que parece dar cierto crédito frases bien conocidas como la descripción hecha por Woodward de la poesía, como espontáneo desbordamiento de poderosos sentimientos. Pero el mismo Woodward trata de hacer algo más que articular sus propios sentimientos cuando escribía en la abadía de Tintern sobre Una presencia que me inquieta con el gozo de elevados pensamientos, un sentimiento sublime de algo harto más profundamente fundido, cuya morada es la luz de soles ponientes, y el rotundo océano y el aire viviente, y el cielo azul y la mente del hombre. Un movimiento y espíritu que impele toda cosa pensante, todo objeto de todo pensamiento, y rueda a través de las cosas. Versos 94-102 Y el esfuerzo de algunos de los mejores poetas modernos ha consistido precisamente en articular algo que está más allá del yo. No tenemos más que pensar en Rilke, en sus Neue Gediche, y en un poema como La Pantera, en el que trata de articular las cosas desde el interior de sí mismas, como si dijéramos. Es fácil caer en la confusión de materia y manera, de asunto y forma, sencillamente porque la poesía moderna no puede ser exploración de un orden objetivo en el sentido de un dominio de referencias públicamente accesibles. Y la confusión no reside solo en los comentaristas. Resulta bastante fácil concluir que el declive del orden clásico no deja más que al yo y a sus poderes como motivo de celebración. El deslizamiento hacia el subjetivismo y su mezcla de la autenticidad con la libertad autodeterminada quedan abiertos demasiado fácilmente. Buena parte del arte moderno se vuelve simplemente hacia la celebración de los poderes y sentimientos humanos. De nuevo los futuristas acuden como ejemplo a la mente. Pero algunos de los mayores escritores del siglo XX no son, en ese sentido, subjetivistas. Su orden del día no lo constituye el yo, sino algo que va más allá. Rilke, Elliot, Pound, Joyce, Mann y otros se encuentran entre ellos. Su ejemplo muestra el inedudible enraizamiento del lenguaje poético en la sensibilidad personal. No tiene por qué significar que el poeta deje de explorar un orden personal que está más allá del yo. En sus elegías del Duino, por ejemplo, Rilke trata de decirnos algo acerca de nuestras dificultades de la relación de los vivos con los muertos. De la fragilidad humana y del poder de transfiguración presente en el lenguaje. De modo que deben distinguirse los dos tipos de subjetivación si queremos comprender el arte moderno. Y esta distinción tiene gran importancia para la lucha cultural en curso a la que me referí anteriormente. Puesto que algunas de las cuestiones importantes de nuestro tiempo referentes al amor y a nuestro lugar en el orden natural, es necesario explicarlas con estos lenguajes de resonancia personal. Por tomar un ejemplo, solo porque ya no creamos en las doctrinas de la gran cadena del ser, no tenemos necesidad de creernos en un universo que podemos considerar simplemente como fuente de materias primas para nuestros proyectos. Puede que todavía tengamos necesidad de contemplarnos como parte de un orden mayor que puede reclamarnos. Ciertamente, podemos pensar en esto último como algo urgente. Si pudiéramos recuperar el sentido de la exigencia que nos plantea nuestro entorno y nuestra vida silvestre, ello contribuía enormemente a evitar el desastre ecológico. El sesgo subjetivista, que tanto la razón instrumental como las ideologías de la realización egocéntrica convierten en dominantes en nuestra época, hace casi imposible formular aquí la cuestión. Albert Borgman nos indica cómo buena parte de la argumentación en favor de la moderación ecológica se expresa en un lenguaje antropocéntrico. La moderación aparece como necesaria para el bienestar humano. Pero, siendo esto algo bien cierto e importante, no lo es todo. Ni llega a captar tampoco con ello nuestras intenciones en toda su extensión, que a menudo nos señalan que la naturaleza y nuestro mundo tienen sus pretensiones sobre nosotros. Pero no podemos explorar esas intuiciones acertadamente sin la ayuda que nos prestan nuestros lenguajes de resonancia personal. Esa es la razón por la que la incapacidad de reconocer que pueden utilizarse de forma no subjetivista, la confusión de los dos tipos de subjetivación, puede tener importantes consecuencias morales. Quienes abogan por una razón no comprometida o una realización subjetiva pueden aceptar alegremente estas consecuencias. Para ellos no hay nada por explorar más allá del yo. Los críticos radicales de la modernidad suspiran por los viejos órdenes públicos. Algunos sombríos moralistas quieren también contener este lóbrego terreno de lo personal y tienden a sí mismo a mantener bloqueadas todas sus manifestaciones, ya sean subjetivistas o exploratorias. En ello reconocemos a esa familiar coalición que conspira involuntariamente por mantener una visión trivializada de la ética de la autenticidad. Pero al bloquear este tipo de exploración que va más allá del yo, nos privan también de una de nuestras armas principales en la lucha continua contra las formas chatas y trivializadas de la cultura moderna. Nos cierran el acceso a un tipo de exploración que podría formular ciertas exigencias más palpables y reales para nosotros que van más allá del yo, como por ejemplo las que subyacen a una política ecológica que vaya más allá del antropocentrismo. De nuevo podemos ver cómo la perspectiva de un debate polarizado entre defensores y detractores, entre el pesimismo y el optimismo culturales, puede resultar paralizante cuando trata de comprometerse en la verdadera batalla, siempre inacabada por realizar las más elevadas potencialidades de nuestra cultura moderna. En la autenticidad consiste, si la autenticidad consiste en ser fieles a nosotros mismos, en recuperar nuestro propio sentimiento de la existencia, en ese caso quizás solo podamos alcanzarlo en su integridad si reconocemos que este sentimiento nos pone en relación con un todo más amplio. ¿Acaso no sea accidental que durante el periodo romántico se vincularan los sentimientos del yo y los de pertenencia a la naturaleza? ¿Acaso la pérdida de sentido de pertenencia, gracias a un orden públicamente definido, necesite compensarse por medio de un sentido más fuerte, más interior de vínculo? ¿Acaso sea esto lo que buena parte de la poesía moderna ha estado tratando de denunciar? ¿Y acaso necesitamos hoy en día poco más aparte de esa articulación? Gracias. Gracias.